de pelo, es obvio que él todo lo que hace, lo hace por algo, no lo hace porque sí. Eso sí. Entonces, porque quiere cuidar su apariencia. Y si quiere cuidar su apariencia, es porque sale con esta pendeja. Eso es lo obvio de toda esta situación. Laura, mira. No me parece nada grave, te juro por Dios, que Pablo... Bueno, Pablo, te das cuenta, ya está, ya está. Ya son amigos, se conocen las parejas, ya salen juntos. Ufis, se la presentó a Pablo. Claro, claro, mirá, mirá. Es la típica, la pendeja que se caga de risa de cualquier cosa que hace el viejo choto. Mirá. Que encima se quiere poner pelo, ¿para qué? Sí, pero... Se la coge dos veces, ya está, le regala un microondas, ya está, y ella ya es feliz. Claro, se divierte con él, es genial. André, ¿por qué no vamos? Ya no está bueno esto. No, no, de verdad. O sea, nosotras, nosotras somos divinas, somos espectaculares, y también tenemos que poder avanzar en la vida y crecer. Y para eso hay que avanzar. Y para avanzar, ni idea, pone primera y ponete el cinturón. ¡Gracias!